El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, insistió en que el presidente López Obrador le saca, no quiere debatir ideas, no quiere buscar consensos con la oposición y le reclamó que no haya aceptado su reto. Bueno, Andrés, me retaste y te relajaste. Hoy tengo muy claro que o no sabes o se te olvidan tus palabras según te conviene. Pero te explico algo que es fácil. Lo que se promete, se cumple. Y aquí le digo al pueblo, a la gente, cómo debemos hacerle para que ya no destruyas más cosas a tu paso. Tu propuesta de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial para financiar becas demuestra tu profundo desconocimiento de la Constitución.